En este video vamos a aprender cómo utilizar el primer teorema de traslación de la transformada de Laplace para encontrar una transformada inversa. Recordemos que el primer teorema de traslación de la transformada de Laplace nos dice que si queremos transformar este producto ea a la t por una función de t, simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar a f de s, o sea, encontrar la transformada de f de t y sustituir esta s por s menos a. Eso es lo que hacíamos cuando utilizamos ese primer teorema. Ahora, ese teorema nos va a servir para utilizar, o perdón, para calcular la inversa también de funciones en s de este estilo. Cuando yo tenga una función en s que se pueda escribir en términos de s menos a, es decir, que la inversa va a ser ea a la t por, atención, la inversa de f de s. O sea, vamos a sustituir a s menos a por s y vamos a encontrarle la inversa. Ese producto por ea a la t va a ser finalmente la transformada inversa de la función en s menos a. Vamos a verlo con un ejemplo, porque aquí de pronto parece un poco complejo, pero ya con este caso particular lo vamos a entender mejor. Miremos que aquí tengo que encontrar la transformada inversa de 1 sobre s menos 3 al cubo. Yo no tengo una fórmula para hacerlo. Algunos dirían, podemos proceder mediante fracciones parciales, porque esto es lo mismo que tener a sobre s menos 3, más b sobre s menos 3 al cuadrado, más c, etc. Como se utilizan las fracciones parciales. Pero una forma más simple es haciendo uso de este teorema. Miremos que aquí tengo una función en términos de s menos 3 o de s menos a. Así que yo aquí podría sustituir esto por s. Según esta fórmula yo puedo decir que esta transformada es igual a e a la a. ¿Quién es a aquí? Miren que a, si tengo s menos a y este es s menos 3, a vale 3. Aquí tengo t por la transformada inversa de la función, de esta función, pero evaluada en s. O sea, en lugar de tener s menos 3 pongamos s. Ya voy a tener 1 sobre s al cubo. Si resuelvo esto, termino el problema. Miren, sin necesidad de utilizar fracciones parciales. Entonces de nuevo, tengo una función 1 sobre s menos a al cubo. Tengo s menos a, miren, una función en términos de s menos a. Entonces puedo decir que es igual a la exponencial por a a la t. Aquí nuestro a es 3. Recuerden, simplemente cuando tengamos s menos un número, pues la a es el número. Cuando tenga s más un número, pues la a va a ser menos ese número. Siempre ponemos el signo cambiado. Para quienes pronto se pierden un poco ahí. Por la inversa, ¿de quién? De esta misma, pero en lugar de tener s menos 3 ponemos una s. Y listo. Esta inversa, recordemos ahora sí, esta fórmula. Yo tengo que la transformada inversa de n factorial sobre s a la n más 1, este a la n. En este caso, miren, tengo la inversa de 1 sobre s a la 2 más 1. ¿Me está haciendo quién? Falta aquí el factorial. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo poner 2 factorial aquí, como lo puse aquí, lo divido. Y esto entonces va a ser igual a t a la que? A t a la 2. Y este 2, perfecto. Esto de aquí entonces, finalmente va a ser igual a e a la 3t por t cuadrado. Y esa es la transformada de la plaza de esta función de s. Nuevamente, para resolver esta, usamos esta fórmula. Y esta fórmula implica que yo tenga aquí el n y acá. Como no lo tenía, tenía un 1, miren este 1. Lo que dice es, y el n es 2. Y el factorial, pues obviamente 2 factorial es 2. Entonces, lo que hago es, pongo 2 factorial aquí y 2 factorial aquí. Bueno, aquí me faltó algo, y me disculpan. Y es que esto da t cuadrado por este 1 sobre 2 que introduje. O sea, que aquí también hace falta. Queda un medio o simplemente pongamos el 2 aquí a dividir si queremos también. Todo esto dividido por 2. T cuadrado sobre 2 por e a la 3t. Y ahí sí terminamos. Esta entonces es la transformada de la plaza haciendo uso, miren, del primer teorema de traslación. Vamos a ver un ejemplo más complejo. Supongamos que nos piden encontrar la transformada inversa de esta función. Si vamos a las tablas, vamos a encontrarnos con que esta función no tiene transformada inversa, por lo menos no en las funciones elementales que conocemos. Lo otro es intentar por fracciones parciales. Entonces el problema es que esto que tenemos aquí no es factorizable en los reales. Miremos que esta expresión, ese cuadrado más s más 1, es un polinomio de grado 2, que para factorizarlo yo tengo que garantizar que b, que es el término que acompaña al término independiente s, al cuadrado menos 4 veces a y c sea positivo. Entonces tengo 1 al cuadrado menos 4 veces 1, que es 4, por 1 es 4 nuevamente, entonces quedamos 1 menos 4 y 1 menos 4 es negativo. Como eso es negativo, entonces este polinomio de grado 2 no es factorizable. Entonces como no es factorizable, no tengo opción de utilizar aquí las fracciones parciales. Y tampoco veo un s menos a, miren, no se ve por ningún lado. Entonces cuando eso no suceda, vamos a forzar que este s menos a aparezca. ¿Y cómo forzamos eso? Completando el trinomio cuadrado perfecto. Este procedimiento de completación de un trinomio cuadrado perfecto lo pueden encontrar en nuestro portal tareasplus.com, donde ya lo desarrollamos, obviamente pues la variable era x, pero es exactamente lo mismo. Entonces completar un trinomio, y recordémoslo acá, yo necesito convertir a s cuadrado más s más 1, de forma que me quede en términos de s menos a, o lo mismo s más a. Que recuerden que a mí no me importa el valor si es positivo o negativo aquí, simplemente que me quede un s más o menos a. Entonces para completar el trinomio decíamos que escribimos la misma expresión tal como está, y lo que hacemos es que el término que tiene en este caso, la variable al exponente 1, s, aquí, el término que lo acompaña a 1 lo vamos a dividir, atención, entre 2 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces 1 entre 2 es 1 medio, al cuadrado es 1 cuarto, y 1 cuarto lo vamos a sumar y lo vamos a restar. Miren lo bueno de esta operación es que si yo me devuelvo llega a lo mismo, porque 1 cuarto menos 1 cuarto pues es 0, entonces quedamos otra vez en ese cuadrado más s más 1. Pero esa no es la idea. ¿Cuál es la idea de haber hecho esto? Que cuando yo hago eso, automáticamente con este término, con este y con el que acabo de sumar, tengo un trinomio cuadrado perfecto. Miren que aquí tengo raíz de s cuadrado es s, raíz de 1 cuarto es 1 medio, tengo el doble producto, ¿cuánto es s por 1 medio? S medio es por 2, s. Miren, s medio es por 2, es s, que es este doble producto. Entonces tengo un trinomio cuadrado perfecto con estos tres que se puede factorizar poniendo las raíces de este que es el cuadrado, de este que es el cuadrado que formé. Pongo el signo en la mitad de ¿quién? De este término que es el doble producto. S es el doble producto aquí. Entonces pongo más. Si aquí hubiéramos tenido un menos, hubiésemos puesto aquí un menos. Pero como tenemos más, más al cuadrado. Y atención que me quedó 1 menos 1 cuarto. Y 1 menos 1 cuarto son 3 cuartos. O sea que, s cuadrado más s más 1 es lo mismo que s más 1 al cuadrado más 3 cuartos. O sea que podemos reescribir esta transformada. Va a ser igual a 1 sobre, atención, s más 1 medio al cuadrado más 3 cuartos. Listo. Ahora sí tengo todo en términos de s menos a. Ya no necesitamos lo que tenemos aquí. Recuerden que si yo opero esto, debo devolverme y llegar a lo mismo. Si yo hago aquí s al cuadrado. Es s al cuadrado más el doble producto de esto que es s. 2 por s, 2s más 1 medio. S, aquí obtengo la s. Tengo 1 medio al cuadrado. Es 1 cuarto más 3 cuartos. 1. Miren, ahí está. Porque 1 cuarto más 3 cuartos es 4 cuartos que es 1. Entonces miren que ya teniéndolo así, es como si este fuera. Mi nueva s, si quiero usar esta fórmula. ¿Qué nos dice esta fórmula? Que esto va a ser igual a e a la at. ¿Quién es a aquí? Miren, a recuerden es el signo cambiado de este. Como aquí es un medio positivo, entonces vamos a tener un medio negativo por t. Transformada inversa. ¿De quién? De esto mismo, pero en lugar de tener s más 1 medio, voy a obtener aquí a s. O voy a poner a s, no obtener sino a tener a s al cuadrado más 3 cuartos. Y esta expresión es más fácil de resolver que lo que teníamos originalmente. Miren que esta expresión se parece a qué. Vamos a escribir por aquí la fórmula. Yo tenía que la transformada inversa de una constante sobre s cuadrado más k cuadrado, o sea, esa constante al cuadrado, era igual a quién? A seno de kt. Miren que aquí tengo un problema. Y es que yo no tengo la constante. Voy a mirar que 3 cuartos entre otras es mi k al cuadrado. O sea, que debería yo tener aquí la raíz de k, porque k al cuadrado su raíz es k, entonces la raíz de 3 cuartos es raíz de 3 sobre 2, por ejemplo. Necesitaría tener raíz de 3 sobre 2 aquí. Pero para hacerlo entonces tengo que introducirlo. Y si lo introduzco debe ser una forma matemática para que eso se anule. Recuerden que yo no puedo alterar lo que tengo acá. Entonces para no alterarlo, y voy a hacerlo, entonces ya en esta parte, ya no necesitamos esta expresión. Vamos a tener que esto es lo mismo que e a la menos 1 medio de t, que está acá. Y atención, en lugar del 1 yo necesito que hay este quién? La raíz de k cuadrado, que es k. La raíz de 3 sobre 2 dividido s cuadrado más 3 cuartos. Esto obviamente, bueno, voy a tener que moverlo un poco porque me tiene que caber la transformada inversa. Voy a poner aquí la inversa, ahora sí, de raíz de 3 sobre 2, s cuadrado más 3 cuartos. Miren, ahora sí tengo k al cuadrado, que es 3 cuartos, y tengo k, que es raíz de 3 sobre 2. Si yo elevo raíz de 3 al cuadrado es 3 y 2 al cuadrado es 4, entonces por eso me queda el 3 cuartos acá. Y atención, como introduje este número aquí, debe haber alguna forma de desaparecerlo. La forma de desaparecerlo es multiplicar por 2 sobre raíz de 3. Miren que si yo tengo aquí raíz de 3 sobre 2 y aquí tengo 2 sobre raíz de 3, al introducir esto en esta operación esto se cancela y nos va a dar 1. Algunos dirían, ¿por qué mejor no lo hacemos? Que también es válido. De la siguiente forma, ¿por qué no escribir esto como 1 sobre, porque se acostumbraron que fuera un poco más mecánico, 1 sobre esto, porque al introducirlo aquí, 1 sobre raíz de 3 sobre 2 y raíz de 3 sobre 2, pues se van a cancelar. Igualmente válido, se puede dejar así. Lo que pasa es que al final, si operamos 1 sobre raíz de 3 sobre 2, es lo mismo que tener a 2 sobre raíz de 3, porque es el recíproco, o por ley de oreja llegamos a lo mismo, 2 sobre raíz de 3. Entonces, aquí tengo que esto anula esto, esto nos daría 1 sobre esto, porque es precisamente esto que tengo aquí. Ahora bien, esto que tenemos aquí, ya sí lo puedo resolver. Esto va a ser precisamente igual a e a la menos un medio de t, esta t, esa hace parte del exponente, ahora sí, e a la menos un medio de t, por 2 sobre raíz de 3, que multiplica a quién? A seno de kt, a seno de k, aquí quién es k? Raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 t. Y esta sí es la transformada inversa de esta función. Vamos a reescribirla para que la recordemos. Vemos que la función original que teníamos, que queríamos encontrar la transformada inversa, era 1 sobre s cuadrado más s más 1. Entonces recordemos que tuvimos que hacer. Esto lo reescribimos de tal forma que nos quedó la transformada inversa de 1 sobre s más un medio, al cuadrado más 3 cuartos. Esto, vamos aquí, para que sepamos que aquí lo afecta. Esto de aquí es mi s menos a. Y como esto es s menos a, dijimos que va a ser siempre igual a e a la at, e a la a, que es este, con el signo cambiado, menos un medio t, por la inversa de esta función prevaluada aquí en s. Aquí tendríamos s cuadrado más 3 cuartos. 1 sobre s cuadrado más 3 cuartos. Y esto sí, tuvimos que manipularlo para poder hacer uso de esta fórmula. Ese es el procedimiento estándar general para utilizar el primer teorema de traslación para encontrar la transformada inversa de una función cualquiera, s menos a.